La Asociación Rutas del Vino de la Mancha organiza al juego el coleccionista de experiencias enoturísticas que estará sujeto a las siguientes bases y condiciones. Podrán participar en el juego todos aquellos participantes con una edad mínima de 18 años. Cada participante formará parte del juego y será considerado de forma individual, aunque en sus experiencias enoturísticas intervengan más personas. El juego tendrá vigencia desde las 9 de la mañana del pasado 15 de noviembre hasta las 8 de la tarde del 30 de abril de 2011. Las personas físicas que tengan interés en participar en el juego deberán disfrutar de los servicios turísticos de cualquiera de las empresas adheridas a la Asociación Rutas del Vino en la Mancha, Caminos del Vino de la Mancha, y durante el plazo de vigencia del juego ingresar en su página de Facebook. Las personas que hayan indicado Me Gusta en la página de Facebook de Caminos del Vino de la Mancha deben compartir sus experiencias en el plazo establecido en el Muro de Cabinos del Vino de la Mancha. Se considera una experiencia enoturística cualquier vivencia experimentada o vivida por una persona física en una empresa miembro de la Asociación Rutas del Vino de la Mancha o en alguno de los municipios que la componen. Esta experiencia debe evidenciarse ante una tercera parte, bien mediante un ticket de compra, una factura de servicios, una fotografía o vídeo del que forme parte la persona participante. Cada participante puede compartir su experiencia enoturística vivida en una empresa o pueblo de la ruta de distintas formas, bien contando su experiencia mediante un texto o relato, subiendo una fotografía o subiendo un vídeo. Los formatos de presentación tienen que cumplir las siguientes condiciones. Para los vídeos tiene que ser una grabación de un máximo de dos minutos, que se subirá directamente a Facebook o se hipervinculará desde YouTube. Para las fotos se subirá la fotografía con una pequeña reseña sobre lo que se busca transmitir con la experiencia, y las narraciones no deben superar las 200 palabras, intentando transmitir de la forma más clara la experiencia vivida. Las experiencias enoturísticas de los participantes deberán ser veraces y actuales. La falta de datos, los errores de transcripción o la falta de veracidad de los mismos dará lugar a la exclusión automática del juego, sin recurso alguno por parte del participante. Cada persona podrá subir cuantas experiencias enoturísticas vividas en los caminos del vino de la mancha desee, y los 20 usuarios de Facebook que consigan más votos en relación a sus experiencias enoturísticas vividas en los caminos del vino de la mancha mediante la función Me gusta de Facebook, pasarán a la fase final del juego. Un mismo usuario de Facebook sumará la puntuación de todas sus experiencias enoturísticas, por lo que cuantas más experiencias comparta, más posibilidades tendrá de pasar a la fase final del juego. Los 20 finalistas serán convocados a través de su cuenta de Facebook a una prueba final, un evento abierto al público en el que contarán en primera persona ante un jurado compuesto por seis u ocho personas miembro de la asociación Rutas del Vino de la Mancha sus experiencias enoturísticas vividas en los caminos del vino, así como el premio elegido por valor de 5.000 euros. Esta presentación pública tendrá una duración máxima de cuatro minutos y podrán utilizar los medios audiovisuales, técnicos e ilustrativos que consideren oportunos. Los miembros del jurado valorarán la presentación realizada por cada uno de los 20 finalistas de acuerdo a los siguientes criterios. Número de experiencias vividas en los caminos del vino, conocimiento del producto turístico caminos del vino, originalidad y singularidad de las experiencias vividas, difusión de la cultura del vino, vinculación con la cultura castellano-manchega, singularidad del premio elegido, cualidades interpretativas del participante y simpatía del participante. El ganador del juego obtendrá un premio de 5.000 euros sujeto a las retenciones tributarias que marca la ley. El premio no se entregará en metálico, sino que corresponderá a productos o servicios que serán determinados por el propio participante ganador, con el máximo importe establecido de 5.000 euros. El resto de los candidatos finalistas del juego obtendrán cada uno de ellos un lote de productos y servicios de caminos del vino de la mancha, valorado en 100 euros, compuesto por vinos, productos típicos, servicios turísticos, etc. El fallo del jurado será irrevocable y el premio será entregado durante el mes de junio de 2011. ¡Gracias! 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 Gracias.